Familia, buenos días de sábado por aquí Buenos días de sábado a las 10 y cuarto de la mañana ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo dije en el fin de semana pasado Que también nos despertamos en esta hora ¡Qué gustazo! O sea, ¿qué gustazo da? No tenés que levantarte a las 7 y media o a las 8 por un alarma De levantarte cuando tu cuerpo te diga Ya no puedo más de estar aquí en la cama Bueno, tengo que decir que a lo mejor Si hubiese podido seguir en la cama Pero esta niña me reclamaba ¡Hazara! Por aquí estamos las dos Ella ya se ha tomado su bibi, ya desayunó Ahora se está comiendo una galletilla Y yo estoy por aquí con la tostada Y el café Así que voy a tomármelo A ver si me espalda un poco Que la verdad Os lo contaba en otro vídeo Yo soy de las personas Hay personas que se levantan Y no pueden beber ni agua Pues yo como no desayune No me activo O sea, como yo no desayune No empiezo, no arranco No soy persona No me encuentro yo Pues eso Capaz de hacer nada Así que voy a desayunar Y voy a ponerme a dormir En la secadora que tengo ahí En fin A recoger A recoger cosillas por aquí Por la casa A esperar que me llame mi suegra Que en Aron Que en Aron anoche Se quiso ir a dormir con ella Porque decía que iba a cuidar Del Kiko Y que iba a ir a sacar El perro Y que Por donde les da Ahora le dices tú que se quiere Y te dice que no Pues ayer le apetecía Porque sí Y Pues eso Se fue A mi suegra Mi suegra Priva Porque para que el Aron Diga por el mismo Eso mi suegra estaba privado Porque para que el Aron Diga por el mismo ¿Quiere otra? Para que el Aron Diga por el mismo Me quiero ir a tu casa No es porque sea su casa Que él en sí Él en general No se quiere ir de la suegra No quiere irse A la de nadie Yo os digo Que el otro día Se iba a quedar a dormir El campo con mi suegro Nos bajamos Y a la media hora Tuvo que tenerlo en mi suegro Porque decía que no se quedaba Así que Pues eso Está un poco Amadrado Y apadrado Pero sí Se ha quedado Y ha pasado toda la noche Ya le habla a mi suegro Me ha dicho que muy bien Que ha dormido toda la noche Y bien Que está bastante Bastante bien Creo que me ha dicho Que va a ir a la frutería Que se lo iba a llevar Y que va a dar una vuelta Y pues nada Iremos hablando Durante el día Yo de momento Como os digo Voy a terminar de desayunar Y me pongo a hacer cosas Familia 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 Ay Voy a ponerme A recoger Pues a recoger Aquí la parte Bueno a recoger Me he subido A limpiar los cristales Me he subido Para limpiar el baño En fin Voy a hacer la parte de arriba Pero Quería pediros disculpas Por Madre mía Primero por los pelos Quería pediros disculpas Por los vídeos Que estáis teniendo Estos últimos días Pero No os podéis ni imaginar El dolor de cabeza Que puedo llegar a tener O sea Es increíble Se lo he hecho a lo mismo Es que me siento Hasta que tengo fiebre O sea Me siento la cabeza ardiendo En fin A ver Me he pedido cita Para el médico Me dan Para el Para el final O sea Para el último día De la semana que viene Imaginaros Hoy es sábado Pues me da cita Para el viernes que viene Ay ¿Qué vamos a hacer? Me estoy haciendo la cola Sin apretármela O sea Yo ahora mismo Le daría dos vueltas más Pero me la deja así Floja Para que no me esté tironeando Me tomo una pastilla también Pero Luego sí Luego es verdad Que me acuesto Igual que te digo Que por las mañanas Me levanto Y hasta que no pasa un rato No me da Por la tarde también Si me acuesto un rato Se me calma bastante Pero Luego va Todo esto me lo siento ardiendo Toda esta parte de aquí Que yo creo que esto es Si no sinusitis Yo qué sé Que tendré moscos por aquí Porque es que todo el conducto De la nariz El arco así De la ceja Y va acá para la cabeza El caso Que voy a ponerme a Voy a ponerme a Hacer las camas Guardar un poquillo De ropa que tengo Creo que voy a mover un poco Un poco no Voy a echar para adelante Las cómodas De De las dos habitaciones De las de los clíos míos Para pasar un poco Darle con el plumero Al rodapié Y en fin Quiero hacer un poco limpieza Más ese de polvo y tal Pero tampoco me quiero Enfarangoyar mucho Enfarangoyar Bueno No me quiero liar mucho Porque Primero Porque no me encuentro bien Básicamente Y segundo Porque Queremos ver Si en este mes Antes de que acabe El mes de abril Podemos pintar Toda la casa Y cuando limpiamos Toda la casa Tengo que limpiar Toda la casa Que ya sí que se limpiarán Por las cosas más Al fondo Yo me iba a poner A limpiar Paredes Y eso A expulsar un poco El polvo Ya respecto a eso Pero me ha dicho Déjalo Que a ver si Para la semana que viene O la otra Podemos Bueno Va a pintar mi padre Puede venir tu padre Y empezar a pintar Así que Pues voy a hacer Lo mínimo Pero A curiosidad un poco A quitar polvico Y todas esas cosas Así que no Que Hoy voy a contar algo más Pero no me acuerdo Sí Para comer He sacado meluza A mí me toca meluza Con Con guisante Así en Sars Y a Luimi Pues meluza Al horno Con patatas Porque no le gusta De otra forma Voy a subir un poco Las persianas Aunque Así a oscura Estoy bastante mejor Pero bueno Voy a subirla Un poco La ventana Así que la tengo Abierta Para ventilar Y nada Y subí a ponerme A recoger Intentarlo Lo más rápido posible Para terminar Lo antes posible Y descansar Pues lo antes posible ¡Suscríbete! 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 Se ha caído Cartuchos Tú no las cojas Díselo A Zahara ¿Otra se ha caído? Sí Y el cartucho Que no te las comas Que son mías Son mías Porque se había acostado Mis pelos van Empeorando por momentos Hola mi amor Aquí tenemos a la gordita Que va a dormir la siesta, que sí Va a mimi Culito, culito Voy a bajarle un poco la persiana Ella ya ha comido Que ha comido pollito con verduras Y estoy en el horno haciendo la comida ¿Es que tiene esto zoom? No, en el horno haciendo la comida para Luismi Las patatillas con Con ajo y perejil Y Madre mía dos pelos En el patio voy a empezar a hacer la mía Que me voy a hacer la meluza Pues su meluza con guisante Voy a coger Voy a coger una sal Que muchas me habéis preguntado Que por qué cuando hice Espera que tiene un anuncio Ahí Que por qué Cuando hice la reforma De la cocina No dejé El hueco Para el lavavajillas Y así no tenía que estar Llevando cosas Para adentro y para afuera Pues porque Sabiendo que me iban a hacer ese regalo Pues porque yo que sé Sabíamos también Que la idea era Hacernos una pequeña cocina En el patio Para esta cocina Que nos durara más Y mantenerla más Y cuidarla más Entonces Igualmente Yo casi siempre Hago de comer en el patio Aquí en la vitro Nada más que hago Porque si algún día Que el Luis vino Estoy sola con los críos Pues para no estar por ahí fuera Yo la hago aquí O alguna cena Que no sea muy manchurrosa O cosas así Por eso también Nos daba igual Que no hubiera campana Porque sabíamos Que no la íbamos a usar mucho Y aparte de hacer de comer en el patio Comemos en el patio O sea Luis y yo Comemos y cenamos en el patio Que no hemos puesto una tele Mirad ¿Veis? Estoy por ahí Que voy a prepararme la comida Tengo por aquí Los ajos pelados Las cebollas Y todas esas cosas Por aquí Esto que voy guardando las valletas Para luego echarla a lavar Que me voy a poner aquí Entonces yo tengo aquí Pues eso Mi ventana Que esta ventana da Para el baño No sé por qué está abierta Por ahí Esta ventana da para el baño Y aquí tengo Pues las cosas de Pues quita grasa El misto Todas esas cosas Mi fregador El lavavajilla aquí Mi jueguecico Y aquí tenemos La parte esta Que mirad Me he puesto aquí La cesta esta Lo que pasa es que acabo de coger Bote y lo he dejado todo Pero bueno La cesta esta con las especies El aceite El vaso de De la batidora La esta Esto que lo tenía yo antes Dentro En el fregador Voy a parar Voy a parar la secadora Porque si no esto es una locura La cosa esta La tenía yo antes En el fregadero Para cuando fregaba Lado cubierto Y eso Echarlo aquí a escurrir Y como ya tengo El lavavajilla Y lo lavo todo prácticamente Pues me lo he puesto aquí Para no tener que estar entrando A por los utensilios Luego por aquí El hornillo Para las tostadas Pues eso La tené por aquí Y en esta zona Que os digo Que tengo la ventana Del baño Y aquí tengo Más costillas Por ahí la leja Esa que esto era El especiero Primeramente Pero me pillaba lejos Esto De eso Así que lo coloqué ahí Y por aquí Tenemos nuestra mesa Con nuestras sillicas Y aquí comemos Luis y yo Y cenamos normalmente Entonces realmente Realmente nosotros Hacemos vida ahí Porque ya que estoy Haciendo la comida Pongo el plato Directamente ahí De comer Hago así para atrás Y lo meto En el lavavajilla En fin Que Por eso mismo No sé Tampoco Hubiera puesto El lavavajilla Hubiera tenido Que no tener O sea No hubiera podido Tener este armario Porque creo que No tiene que tener Hueco ¿No? O no sé Tienen que ser Diferentes Me hubiera tocado Quizás Hubieran tocado Con los Con los Estos Con el Con el fregadero Leche No hubiera tenido Que llevar la tabla Yo creo Es que no sé Muy bien Cómo va Pero bueno Que de todas formas Las que viste Y el proceso De la cocina Fue todo Muy locura Nos metimos A hacer la reforma De la cocina En pleno diciembre En plena navidad Así que Mejor De lo que ha salido Yo creo que No hubiera podido salir El caso Voy a Hasta ahora Tú no ibas a dormir ¿Qué? ¿Va a poner eso? Venga Pone eso Y vamos a dormir Ahí está ella Poniendo las letras En la nevera Que lo dicho Que voy a Hacer la comida Para mí Os lo había grabado Así por encima Pero vamos Os la grabé Hace poquillo Para que Veáis como si Hace más bien falta También Espera hasta ahora Que voy a coger Los guisantes Déjame Que voy a abrir Cariño A ver A ver Los guisantes Que los tengo abiertos Y se me van a Esturrear Ya por ahí Se ha caído Ahí Venga En sitios De la casa De limpiar De limpiar De dejar De dejar esto Recogido La vitro No El fuego Y ahora Otra vez A mancharlo Pero bueno Pues eso Lo dejamos Que se Sofría un poco Y cuando lo tengamos Ahí Y cuando lo tengamos Le voy a poner Pimentón dulce Que le voy a echar Este Que lo compré Otro día En el supermercado Este de aquí abajo De mi casa Y la verdad No sé Espero que estos Todos los pimentones dulces Sean iguales Porque no lo he probado Nunca Yo siempre suelo gastar El de El del Mercadona Que lo tengo Aquí Este Yo siempre suelo gastar este Compré una vez El de la Vera Ese Que todo el mundo habla maravilla A mí no me gustó Me sabía súper raro Yo le suelo echar este Pero está en las últimas Dejé el bote Porque digo A lo mejor Lo Pues eso Lo relleno con este Pero no lo he hecho Pues eso Sofreímos esto un poco Ahora le ponemos el pimentón Lo hacemos también un poco Con cuidado De que no se nos queme Y después de eso Le añadimos los guisantes Le damos un par de vueltas Le ponemos la meluza Por encima Y agua Y ya está Creo que ya está Vamos No recuerdo bien Ahora os diré Si lleva algo más Pero yo creo que Era tal cual Así Y luego ya Pues nada Dejad que Este ahí un ratico hirviendo Me meo Porque cuando me he dado cuenta Como estaba contando la receta Estoy todo el rato Grabando ahí la sartén Con la cebolla Pero bueno Ya se me ha ido Eso Que luego ya Le ponen el agua Una vez que tienen Los guisantes Y el pescado Tapa Lo dejas ahí Que esté eso Mucho Bueno mucho rato Tampoco Un ratillo Hasta que se haga el pescado Y los guisantes Pero vamos Que no tarda nada Prácticamente Una vez que tiene eso Echado Lo puedes dejar A fuego bajo Que no se quema Ni le pasa nada Y está Buenísimo Lleva también patatas Pero como yo Anoche Fallé Le eché Que he hecho mayonesa A la hamburguesa Hoy no voy a comer patatas Yo intento siempre Contrarrestar Que hoy sábado Esta noche O esta tarde Salimos a tomarnos algo Pues mañana Me hago una pedaza de ensalada Y me echo un platico Pequeño de arroz Y así vamos Mira yo ya lo tengo En este punto Vale Le he puesto Al ajo y la cebolla El pimentón Lo he dejado ahí un ratillo Luego le he puesto Los guisantes Lo he mezclado todo Lo he dejado también Un par de minutos o tres Para que se integrara Ahí bien los sabores Y ya le he añadido El agua Y ahora lo que hago Es que lo dejo Hasta que empiece a hervir Lo tengo en el fuego Este pequeño Y no está muy fuerte Lo dejo aquí Hasta que empiece a hervir Y una vez que empiece a hervir Le pongo las rodajas Una goma de lazara Las rodajas de meluza Por encima Le pongo un poco esta Y lo tapo Y ya está Y si le queréis Estas patatas Pues yo supongo Que primero la patata Que tarda más en hacerse Porque la meluza es nada Y luego la meluza Ya cuando le falte poco La patata Y lo mismo Tapar Y dejar que eso Se vaya cociendo Y que se haga Esto es súper fácil Así que mientras esto Empiece a hervir Mientras empiece a hervir Y aprovechando Que mi azar Está todavía ahí Dando vueltas Voy a pasar el aspirador Por aquí abajo Porque no lo he pasado hoy Y ya si se duerme Me da cosa pasarlo Así que lo voy a pasar Bueno, no sé si se ha dormido ¿Qué te veo? Voy a pasarlo Venga ¡Gracias! ¡Gracias! Familia Por aquí la pinta de esto Más... A ver, pescado me gusta Pero que lo que es la salsa así con los garbanzos está buenísimo Con los garbanzos, sí Con los guisantes está buenísimo Y por aquí las patatas Que también me he comido una patata Porque yo tengo que probarlo todo, lo que haga Y si está malo y te envenenas, cariño Primero me enveneno yo Están buenísimas Y pues échátelo para allá, si es que es para ti Patatas en el horno y merluza con ajo y perejé A comer Con lo que te lo he movido Familia, con estos pelos todavía Arrastrando Os enseño las cosas que me ha traído mi suegra De la frutería esta semana Y acabamos de venir del Carrefour Y bueno, he pasado también por la Droguería Perfumería, droguería A comprar una cosa, así que bueno Os enseño primero lo de la frutería Que llevo pues fruta de fresa y tal Que tengo que guardar en la nevera A ver Por aquí tenemos fresitas Mirad que pinta Y me he aficionado un montón ahora a hacerme batido La fresa con yogur blanco Yogur natural De este griego Y está buenísimo Fresas por ahí Luego por aquí Por aquí llevamos Espárrago Dios que grande Espárrago de este verde No te veras que me lo pone todo clasificaico por costa Pues espárrago de este verde Por aquí Que más tomates Que me ha echado así Más Más duricos para las ensaladas Le he dicho también que mañana íbamos a comer aquí Con unos amigos Que iba a hacer una ensalada Y me ha echado pues De estos que le llamamos pintones Que están entre verde y rojo Y por último en esa bolsa Plátano Que me ha traído Me ha echado seis plátanos De estos Oye que sé Yo le digo plátano A todo yo no sé si es plátano O banana Aquí pone vida No sé si Si serán banana En fin Mi hijo también le dice plátano A todo lo que tenga esta forma Y sea amarillo Plátanos por ahí Que los voy a dejar aquí A ver Me ha hablado Me ha dicho El calabacín es muy grande Pártelo por la mitad O hazlo otro O otro trozo A ver si puedo abrir esta bolsa Ha echado también Pimiento rojo Que no me quedaba ya Pimiento Dios Que voy a hacer O sea Pimiento verde Pimiento rojo Otro por aquí Que es verde Y naranja Este es de los dos colores Es pimiento bicolor Y por aquí Una buena bolsa De zanahorias Es que mirad Que fruta Que verdura tenemos Lo tengo que decir Mirad que pedazo Mirad que pedazo De zanahoria Que pedazo De zanahoria Pues eso Pimiento verde Pimiento rojo Zanahoria Me ha echado también Como le he dicho Lo de que mañana Venía un amigo Vamos a hacer arroz Me ha echado Tres limones Y luego En la otra bolsa Supongo que habrá puesto Ah bueno El calabacín Que no ha salido por aquí Y las patatas De cebolla Y eso A ver Vamos a ver Como el calabacín Que para que me suena Bueno tampoco Un calabacín Por aquí Me estáis tirando Sin batería Voy rápido Cebolla La cebolla Si que está Para partirla Pues eso En 4 o 5 trozos Y una cabeza de ajo Y dos cabezas de ajo Perdón Y patatas Voy a organizar Todo esto Le cambio la batería A la cámara Y os enseño Lo que he cogido En el Carrefour Y en Marvimundo Que está Marvimundo Porque me he decidido Hacerme una cosa Después de mucho pensarlo Anoche estuve hablando Con mi amiga Laura Y digo Mañana me lo voy a comprar Y el domingo Y el domingo me lo va a hacer Así que ahora os enseño Vale Continúo con el Carrefour Que en el Carrefour Principalmente Hemos ido a cargar Bien de pañales O sea Los pañales A nosotros Cuando nos llega el día Sin miseria Sí, sin miseria Cuando nos llega el día De comprar los pañales Para casa Y para la guardia Hacemos ahí Y nos arañamos las caras Menos más que Si Dios quiere A la aruña le falta Le falta poco De llevar pañal Que me habéis preguntado Que si tengo pensado Quitárselos este año Y que si voy a contar procesos Pues contaré supongo Cómo lo va llevando Y cómo yo lo voy a intentar hacer Lo voy a intentar Obviamente Para cuando empiece el cole Se supone que ya No tiene que llevar pañal ¿Cómo me va a hacer el proceso? No tengo ni idea Yo voy a poner Todo a mi fe Y toda mi energía En ello Bueno Una caja de pañales De la talla 6 De estos son para Zahara Que traen 128 pañales O sea Vienen dos paqueticos Dentro de 64 pañales Y como encaja Así palarón No había Es que lo que os digo Tenemos que llevar la guardia Para los dos Entonces compro la caja Y me quedo con un paquete En la casa Y el otro lo llevo a la guardia Palarón no había Así en caja Así que se los he cogido Bueno se los hemos cogido En paquetes individuales Dos de estos De la talla 7 52 pañales De este Dos No los tuyos son estos cariño Estos son los que traen Hipopótamo ¿Vale? Los otros son para hermanas Esto es para hermanas Y esto es para ti Que el lunes hay que llevar La guardia ¿Vale? Sigo En el carrafú También hemos comprado Que me han pegado Un clavazo O sea No me acuerdo Que vale exactamente En el Mercadona La barra De pan de pueblo Yo creo Que unos 70 Me quiere a mi parecer Y es bastante Grandecilla Está bastante bien Bueno pues Me han cobrado Por esto ¿Vale? Por esto Este trozo Creo que eran 2,53 Cada una He comprado dos Porque Mi idea era comprar Una grande Para No, 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 no ¿Por qué hace eso? Es coger carro Una grande Para mañana Para comer Pero he cogido dos de estas Y además No está igual Yo es que el pan Bueno pues Dos barrillas de estas Aquí ya están Y en el carrer Fue cogido también Esto Que a la Aarón Le ha gustado esto ¿Eh? ¿Para qué te has comprado esto? ¿Para qué es esto? Para 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 Así Así Con Con Que no es una raquita Con 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 Pero esto no es una raquita Esto es para las moscas Es para cuando hay una mosca Se le Así Sí Toma Pues eso Que la ha cogido en el carrer full La he llevado a todo el camino Y se le Me está entretenido Déjalo Si tampoco tenemos matamosca Nos vendrá bien para este verano Así que se lo ha traído Luego yo me he traído Esta Este perfume Esta colonia Que es la que yo utilizo La 45 de caraván Equivalencia A Olimpia Creo Ya no me acuerdo Porque hacía tanto Que no me la compraba Creo que sí Un paquete De queso rallado Que esta noche Me tocan Fajipizza O sea Pizza En base de ¿Qué? ¿Qué? Sí Te lo quito Sí Me toca pizza Pero en la base De las tortitas ¿Sabes? En la base De las fajitas Así que se llama Fajipizza Y queso rallado Tenía un paquete Empezado Y yo no sé Si voy a tener suficiente Y ya está Y luego En el marbimundo Ah no Ya está No Por ser del club Y pasar La aplicación Nos han regalado Este paquete De galletas Tostarricas Que tienen que estar Destrozadicas Vivas Porque Larón La ha dado Por todos lados Pues un paquete De galletas Tostarricas Y luego En el Toma que me guardo Limones Eso es para matar Moscas Eso es para matar Moscas Eso sería La compra Del Carrefour Y luego Entraba Marbimundo Porque Larón Quería un cacao Ya le compré Uno hace tiempo Que era del Spiderman Pero lo tiró Al baño Lo metió En el baño Así que se ha cogido Este del Mario Que ya lo tiene Por ahí abierto Y le coge A la Zara Este de la Frozen 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 Como se diga La princesa Esta Y a lo que yo iba Realmente Que llevo ya Mucho tiempo Diciéndole a mi amiga Laura Me quiero hacer Esto en el pelo Pero por pereza Básicamente Por pereza Porque es una cosa Que tienes que estar Un rato Y a lo mejor Te lo voy a quitar Coge el trapo Y lo dijo Tienes que estar Un rato Y estar de paciencia Y básicamente Así por pereza No me lo compran Te por pereza Porque caro no es Bueno El caso Que ella Se lo hizo Hace Pues creo que Un año y pico Y todavía La aguanta Es verdad Que su pelo No es rizado Como el mío Ya tiene el pelo Más bien lacio Se hizo la queratina Pero la he listado Este Este que te haces tú ¿Vale? Que no es de la peluquería Y lo lleva súper bien Así que Pues me lo he cogido Para que mañana Me lo haga Dame cariño Para que mañana Me lo haga Estaba este Que costaba 12,50 O 12,99 Que lleva El ¿Cómo se llama? El tratamiento Y el champú O luego solo O sea Y estaba luego el otro Por 11 euros Que era solo el tratamiento Pero digo Bueno Por 2 euros más Pues ya tengo el champú También que Alguara No sé Aquí pone que ¿Dónde lo ponía el paso? Aquí Que esto tienes que lavártelo Solo con champú Y secar 100% Aplicar la crema de alisado Dejar reposar 15 minutos Y retirar el exceso Con peine ¿Qué? Dios Secar Secar Cepillando Planchar Enjuagar Con agua Lavar Con champú Y acondicionar Secar con secador Y listo No lo sé El papi Ah Arriba No lo sé Mi idea Porque El pelo Yo ahora mismo Por ejemplo Lo tengo liso Pero lo llevo en coleta Porque Lo tengo así Se me bufa un montón No me siento cómoda Pero Esto que estoy teniendo también Con lo de los dolores de cabeza Muchas veces digo Quizá también es de Siempre llevar Pues esa tensión No de llevar siempre el pelo en coleta O en un moño O llevar la pinza También Pero claro No tengo el pelo como para llevarlo suelto O sea No tengo un pelo que digas Tú Ole Además Desde que me eché La primera vez que me eché las mechas Ya lo noté Pero es que Esta vez que me las eché Antes de la boda O sea Qué destrozo me hice en el pelo Qué seco Qué roto Y qué todo Sé que tengo que cortármelo Tengo que cortarme Un trozo bastante importante Pero claro No es lo mismo Una persona que tiene el pelo lacio Liso Que se corte Se deje el pelo por aquí Que se le va a quedar su pelo por aquí A que yo me corte por aquí Me lave mi pelo Si me quede rizado Me haga el pelo así Y me parezca una escarola ¿Sabéis? No me veo No me veo Muchas me decís Que el pelo así que me queda bien A mí hay veces que me gusta Y hay veces que no me gusta Yo que sé Cada una Pues si tiene que ver bien Ella misma Para que los demás La puedan ver bien también Así que nada Me lo he comprado Mañana os contaré a ver Ahora ya la he roto Mañana os contaré a ver Qué tal Esto trae Jolín Pues sí que trae gotes Trae esto Que supongo que es Un guante Esto que es Pre-shampoo Alisado Este es el Este es el tratamiento En sí Voy a olerlo Tengo curiosidad Ah bueno No lo voy a oler Porque está cerrado Bueno este es el tratamiento En sí Y luego trae Acondicionado Y shampoo Esas dos Y los otros Que os he enseñado antes Ya os digo Mañana cuando me lo haga Os contaré Se supone que esto dura ¿Cuánto? Eh Ah Pues espérate Espérate Que yo esto No me había fijado ¿Sabes? Pone para cabello natural Mi cabello ya no es natural Mi cabello es Teñido Le preguntaré A una amiga Que es peluquera A ver Que Opina ella Hasta 12 semanas Bueno En fin Ya os contaré Yo tampoco Creo que pase nada Porque tampoco Que tenga yo ya Es que yo ya llevo La mecha Por aquí No lo sé Chicas No sé lo que va a ser Me fastidia Pero bueno Que ya os contaré Mañana Si me lo hago Como O sea Os enseñaré Que diga Como queda Si me gusta Si no me gusta Y si no Pues me habré hecho la queratina Para luego echarme espuma Y querer rizármelo El caso Que nos vamos a acercar A la casa de unos amigos Hasta un ratillo ahí con ellos Ya sé Nosotros los fines de semana Nuestro plan es O sea Nosotros nos salimos por ahí Nosotros nos vamos a su casa O ellos vienen a la nuestra Cenamos algo Nos tomamos algo Y pasamos un ratico de la noche Y ya está Por lo menos Nos despejamos Y hablamos de otras cosas Y pues Los niños juegan Y Todas estas cosas Aprovechamos un poquillo El fin de semana Así que Que te digo Que voy a dejar el vídeo por aquí Porque Luego ya allí No voy a grabar Y cuando venga Se me va a olvidar A cerrarlo Así que Pues eso que Mañana volveré a abrir blog Haremos aquí la paellica Bueno paellica El arroz con cosas El arroz amarillo con cosas Lo haremos aquí en la casa Y os enseñaré El proceso de esto Diré Mira Este es mi pelo Tal cual Y a ver como se queda Hombre ahora mismo No sé Yo creo que se me va a quedar Si me hace el efecto Que tiene que hacer Pues una cosa así Sabéis O sea Con un poco de ondulación No creo que se me quede Pero y el gusto Que tiene que dar Lavarte la cabeza O sea Bañarte Lavarte el pelo Y salir de la ducha Y que te de igual Que no te tengas que hacer nada Que sabes que cuando se te sigue Se te va a quedar bien Esa es mi mayor preocupación Y eso es lo que Por lo que más Me tiro a hacérmelo Así que nada Que mañana Como os digo Veréis Como queda Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos En el próximo Chao 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 Gracias.